Hay una antorcha en cada ser Algunas brillan y otras que no se ven El Espíritu Santo su fuego viene a dar La antorcha enciende y la hace brillar Lleva tu antorcha donde haya sombras Busca el perdido en confusión Alza tu antorcha que otros la vean Que tu antorcha ve al mundo luz Que tu antorcha muestre la luz Mira tu hermano Como ha tratado encender la antorcha De otro modo Y hay muchos otros que van buscando Hallar la antorcha de la verdad Lleva tu antorcha donde haya sombras Busca el perdido en confusión Alza tu antorcha que otros la vean Que tu antorcha de al mundo luz Que tu antorcha muestre la luz Como familia Un solo pueblo La antorcha alcemos Al cielo azul Padre Que tu antorcha que otros la vean Que tu antorcha de al mundo luz Lleva tu antorcha Lleva tu antorcha donde haya sombras Que tu antorcha de al mundo luz Que tu antorcha de al mundo luz Que tu antorcha de al mundo luz Gracias por ver el video.